Virtud, color y luz. Lugar con sabor, tradición, fiesta y son. Siente ese orgullo y únete a Veracruz en la Hora Nacional. Soy Ferfonsi, ya llegué con el mandado Veracruz. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Yo soy Sandy Mejía y les damos la bienvenida a Veracruz en la Hora Nacional. Y no le cambie, no ponga música, quédese con nosotros, conéctese a través de la voz, quédese a platicar, quédese a escuchar todo lo que tenemos preparado para ustedes. ¡Ah, les va! En la música, Sandy, nos acompaña Charlie Ramro, cantante jalapeño. ¿Qué nos cuentas de él? Danos un previo. Mira, este chavo es un cantautor muy joven, con 29 años, solista e independiente que radica aquí en la ciudad de Jalapa y su música expresa sentimientos de melancolía como amor y añoranza y se posiciona en un género que él nos cuenta es pop indie alternativo, Fer. Y nos platica un poco sobre su inspiración y, bueno, él toma estas emociones como la tristeza, el desamor para componer. Bueno, nos va a regalar un poco de eso a través de su música. Entonces, quédese con nosotros. En cuentos y leyendas de Veracruz no puede faltar el vampiro esproncedo y todas las aventuras que tiene a lo largo y ancho de todo Veracruz. Y esta vez es el vampiro esproncedo y los siete machos. Así es. Y en Veracruz me llena de orgullo, Fer. Platícanos un poquito el recorrido que vamos a tener el día de hoy. En Veracruz me llena de orgullo, por supuesto. Preparen los motores, preparen las maletas. Si ya está haciendo plan de vacación de verano, les traemos una excelente opción como lo es la antigua Veracruz. Este lugar llenó de mucha historia, de comida rica, de grandes atractivos naturales, por supuesto. Entonces, en Veracruz me llena de orgullo la recomendación de todo lo que puedes hacer en la antigua. Saludos a toda la gente de por allá que nos está escuchando y que sabe de lo que hablamos y de lo que esta noche vamos a presumir. Y también les vamos a dar un adelanto del siguiente programa. ¡Guau! Que va a ser un gran especial con una gran invitada también. Rigoberta Menchú, una líder indígena y activista guatemalteca, miembro del grupo Maya Quiché y defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de la Paz. Esta entrevista con Rigoberta Menchú que tuve el placer de hacerle y de platicar con ella fue durante Cumbre Tajín 2022. Nosotros estábamos pues en veda, no estábamos al aire, pero no podíamos dejar de pasar este mensaje de Rigoberta Menchú, de los pueblos indígenas, de la paz y sobre todo de el vivir, el vivir bien, el vivir en plenitud, que es el gran mensaje de Rigoberta. Pero eso va a ser para el siguiente domingo. ¿Qué te parece si ya arrancamos de una vez? Así es. ¡Comenzamos! Veracruz en la hora nacional Lo mejor de Veracruz al alcance de tu oído La entrevista Veracruz en la hora nacional Es momento de platicar y conocer más sobre la propuesta de nuestro invitado musical de este domingo y para ello Charlie Ramro nos comparte a través de la línea telefónica Bienvenido a Veracruz en la hora nacional, Charlie Hola, muchas gracias Pues queremos que nos platiques sobre tu propuesta ¿Quién es Charlie? ¿Cómo nace esta inquietud por dedicarte a la música? El proyecto nace hace aproximadamente tres años Realmente fue algo inicialmente como un proyecto personal Totalmente personal Pero me agradó el resultado Y pues decidí seguir escribiendo, seguir componiendo canciones Y bueno, ya hasta el momento ya he lanzado alrededor de cinco canciones Después de mi primer EP Tu primer EP nace en el 2019 Lleva el nombre de Noctámbulo ¿Cuántos años tienes, Charlie? Bueno, yo tengo 29 años Ya inicié un poquito tarde con mi proyecto Aunque pues sí inicié en la música desde los 15 años Es lo que queremos que nos platiques Entonces inicias desde los 15 años ¿Cuál fue tu primer acercamiento con la música? Bueno, mi primer acercamiento fue Yo veía a mi papá y a mi hermano mayor Que ellos tocaban la guitarra Y a mí siempre me gustó Y pues les pedí que me ayudaran Y que me enseñaran a tocar guitarra Y enseñarme canciones Y ya mi papá me puso ahí unas tablaturas Y me enseñaron los acordes básicos Posteriormente me metí un coro de mi iglesia Y ahí fue donde aprendí bien Desde esa edad más o menos Comencé a escribir mis otros dos canciones Creo que lo mío eran las canciones originales Porque los covers no me ayudaron a seguir creciendo Entonces me dediqué a escribir mis otros canciones Oye Charly, y platícanos ¿Por qué este 2022 has andado con todo? ¿Ya ha terminado tres sencillos nuevos de tu EP? Cuéntanos un poquito sobre la producción Y todo este recorrido Las canciones que lanzé desde febrero del 2022 Que inicié con el paro de tu voz Posteriormente lancé el pasado 7 de abril Donde nadie se ve en mí Son canciones que produje con mi compañero Y colega musical, Rodrigo Muñoz Cuéntanos cómo te sentiste Cómo fue grabarlos Cuéntanos un poquito de ese proceso Pues sí, fue un proceso un poco largo Y un poco tedioso Tuvimos ahí unos problemas internos con la producción Lo propusimos, lo regrabamos Pero al final creo que quedé muy satisfecho Con las dos canciones Bueno, ahora son tres canciones Y ya están listas Entonces empiezas a los 15 años Este acercamiento con la música Llega a partir de tu papá y de tu hermano Creces Y entonces decides hacer tu primer EP ¿Cómo es que encuentras el género? Quiero que compartas al público En qué género te ubicas Y qué es lo que te gusta A la hora de crear Y por supuesto Hacer música Claro, bueno A mí siempre me ha gustado el rock Y siempre me he identificado Con las canciones tristes Las canciones como que es amor Porque siento que este tipo de canciones Me abraza más Y pues es lo que yo quiero transmitir Con mi música Tengo un par de canciones Que son canciones de amor Pero creo que las canciones Que llegan un poquito más Son las canciones tristes ¿No? Mi género podría ser Este es un género pop Alterno Pero no un pop Entonces estás dentro del pop Aquí nos dice El guión que estás dentro del pop Indie alternativo ¿Quiénes serían tus influencias musicales? Cuéntanos un poquito Bueno, yo escucho mucho Este, creo que en español Sobre todo rock mexicano Soy consumista de ese género Escucho mucho a Javi Blade A José Madero Camilo VII Pero creo que los primeros dos Son principalmente Los que influenciaron Entre un estilo musical Mis letras El sonido Ya lo comentaba Sandy Hace rato Sobre ese 2022 En el que estás trabajando mucho Estás creando música Lanzando música nueva Pero pues queremos Que nos cuentes un poco Sobre esta primera canción Que vamos a escuchar Que es El faro de tu voz Queremos que nos hables Y nos cuentes como creador ¿De qué va? Bueno, El faro de tu voz Es una canción Que habla sobre Habla sobre Buscar la esperanza En medio de un tormento Cuando te sientes solo Buscas a una persona Que vive tu camino Y creo que con esta canción Te ayuda Pues a buscar Esa esperanza Entonces más o menos Es una canción Digamos que De autoayuda Pues sí necesitamos Esas letras Al final El arte y la música Siempre nos llevan A ubicar nuestras emociones Por eso es que conectamos ¿Qué te parece Si vamos a escuchar El faro de tu voz De Charlie Run Road Aquí en Veracruz En la Hora Nacional Ritmos y sonidos De Veracruz Música En Veracruz En la Hora Nacional Tal vez me aleje de más Caminaste a las olas Si supieres que mi alma Ya no da un paso atrás Sin caer No siento tu calor Tu color Ya se apagó Si yo tiendo a perderme Sin tus lágrimas Y tu voz Mi rumbo Se ha esfumado Sin querer Y no lo pude reponer Sabes que me llevan Hasta donde tú estés Y si el viento Y si el viento me dispersa Sabes no me quedaré Sin tu voz Sin tu voz Si no me hice camino Turmente es mi destino Si no me hice camino Turmente es mi destino Si no me hice camino Turmente es mi destino Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Veracruz en la Hora Nacional Y Twitter Arroba Hora Veracruz Y mantente al tanto De nuestros programas Eventos E invitados especiales Veracruz en la Hora Nacional Pues nosotros continuamos en Veracruz En la Hora Nacional Con Charlie Ramro Que nos cuenta un poquito De su trayectoria En el mundo de la música Y Charlie Cuéntanos un poco ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia En este tiempo que llevas En la escena musical? Pues hasta el momento Mi mejor experiencia Ha sido estar en el estudio Porque creo que Mi proyecto Se atravesó la pandemia Y pues Estaba apenas empezando A presentarme En un par de lugares Pero aproveché Todo este tiempo Para componer nueva música Grabar las canciones Y creo que me ayudó A crecer personalmente Como músico A mejorar ahí Ciertos temas técnicos Ciertos temas Como solista Como a crecer el proyecto Y pues Me ha ayudado también A planificar Lo que voy a En el futuro Charlie Queremos que le compartas Al público Sobre qué va Tu propuesta musical Tus letras Cuáles son los sentimientos Que vamos a encontrar En tu música Ok Bueno Como lo mencionaba Mis letras Pues van a encontrar Un poquito de todo Si te sientes enamorado Hay un par de canciones Que seguramente Van a conectar con ustedes También te sientes Un poco triste También habrá Atención Que te abracen Pues yo quiero Principalmente Expresarme Todo lo que viene A la mente Pues sacarlo Sacar esas ideas Sacar esas emociones Y pues seguramente Habrá alguien Que comparta Aquellos sentimientos Que se lleguen A cruzar de vez en cuando Platícanos Qué viene para Charlie Ramro Este año Bueno este año Seguiré lanzando Algunos sencillos Más Por ahí está Mi último sencillo Que lancé El pasado 9 de junio Y ahí lo pueden encontrar En las plataformas Que se llama Y vienen Otros dos sencillos Estoy preparando Un show En vivo Para fin de año Y esperemos Que sea el inicio De una nueva gira De shows Por la ciudad de Jalapa Perfecto Y platícanos Dónde va a ser Todavía estamos Yendo a lugares Pero ya estoy Platicándolo Con mi equipo De trabajo Mis músicos Y pues ya nada más Estamos armando Como tal el show Y pues ya para Buscar un lugar Y anunciar una fecha Háblanos ya De esta última canción Que vamos a escuchar Donde nadie sabe de mí Es tu segundo lanzamiento Del 2022 Que salió en abril Platícanos sobre Qué va este tema Bueno este tema Es un poco Nostástico Porque habla Acerca de una persona Que van a regresar A un lugar Donde alguna vez Fue feliz Y es un poco Deprimente Pero curiosamente Quise expresar Ese tema oscuro Con un arte visual Colorido Por último Compártenos tus redes sociales Para saber Dónde podemos Buscar tu música Seguirte la pista Tus presentaciones Para que el público De Veracruz En la Hora Nacional Pues vaya a buscarte Claro Me encuentran en Instagram Como I am Charlie Ramro Y en Facebook Como Charlie Ramro Charlie con Y Ramro Gracias Charlie Por acompañarnos Por ser nuestro invitado musical De este domingo Con tu música Con tu talento Pues vamos a escuchar Esta canción Donde nadie sabe de mí De Charlie Ramro No me dejaré Tentar por ti Ritmos y sonidos de Veracruz Música En Veracruz En la Hora Nacional Nunca imaginé Que no podría volver Que no podría volver Espero regresar Los años pasarán No pude vencer Mis sueños lo ignoré Quisiera no extrañar Jamás aquel lugar Jamás aquel lugar Los días se espuman ¿A qué lugar ¿Dónde estará? Si yo he de vivir Espero que no sea así Su estancia que ingerí Me vuelve un poco más Me miré Las horas pasan ya El tiempo cortado está Mi nueva enfermedad Creo que no va a sanar Y para ser feliz Yo veo ira Mi inestabilidad Es causa emocional Solo era volatil Mas nunca fui hostil Los días se espuman ¿A qué lugar ¿A qué lugar ¿Dónde estará? Si yo he de vivir Espero que no sea así Sustancia que ingerí Me vuelve un poco más febril Las horas pasan ya El tiempo cortado está Tened la aventura ¿A qué lugar Si yo he de vivir ¡A qué lugar Tened la aventura Estaba en la tristeidad Contra de esta Porque somos sabor y son En Veracruz siempre hay color Siente ese orgullo de ser veracruzano Veracruz me llena de orgullo Veracruz me llena de orgullo Es momento de que nos vayamos de viaje A través de la voz, a través de las palabras Y en esta ocasión vamos a viajar A la antigua Veracruz Está cerca del puerto Jarocho A unos 30 minutos Y la invitación es que usted vaya y disfrute Este lugar ahora que se acercan las vacaciones De verano y que por supuesto Pues disfrute y goce Goce la historia y todo lo que Hay alrededor de este lugar El nombre de la antigua es porque Cuando los españoles llegan Va creciendo la población Deciden irse a otro lugar más grande Y por supuesto habitable Y deciden irse a lo que es El puerto Veracruz Que se le conoce como la nueva Veracruz Debido a esto Y a que ya no tenía nada que hacer allá Pues deciden y se le empieza a nombrar Como la antigua Veracruz Y los imperdibles de este lugar Vamos a comenzar platicándoles Es si La primera recomendación cuando usted pise La antigua es ir directamente A visitar la casa de Hernán Cortés Se dice que en esta casa Se resguardaban los tesoros como el oro En realidad No fue habitada por Hernán Cortés Sino que fungía como una especie De aduana La casa está construida de coral Debido a que en la zona No había piedras para su construcción Y bueno Se sacó este material del mar Para ser construida la casa La aduana Sin duda alguna Los árboles de amate Son icónicos de este lugar Ahora ya como atractivo turístico Y bueno En realidad dicen que ahora Son los árboles de amate Los que sostienen la casa Entonces es un recorrido imperdible Durante la antigua Hay un costo de donación Para entrar a la casa Por el mantenimiento Y otros servicios que se brindan Entonces bueno Vaya usted anotando en la lista El que visite la casa Entre comillas Hernán Cortés Otro lugar imperdible Es la ermita de El Rosario Sin duda alguna Este lugar es de suma importancia Pues aquí comienza La era de la evangelización Por parte de los españoles Esta capilla o ermita Como se conoce Es un pequeño templo Construido con el mismo Pegamento natural Que se utilizó Para la casa de Cortés Aquí el conquistador Llegó con 12 misioneros franciscanos Comandados por el fray Martín de Valencia Quienes tenían como objetivo Difundir la palabra de Dios E inculcarla en los indígenas Antes de ser la ermita Que hoy se conoce Se había construido Una de madera y palma Después esta se trasladó A la cabecera del municipio Para construirla formalmente Actualmente la ermita Tiene una barda Que simboliza Las 14 estaciones Del Viacrucis Y una espadaña En donde están Tres campanas Que representan La Trinidad Otra recomendación Es dar un recorrido En el río Huitzilapa Sí O el río de la antigua Que se le conoce Usted seguramente Recuerda aquella telenovela Llamada El Manantial O vio la película Daño Colateral Bueno pues el río Huitzilapa Ha sido escenario De grandes producciones De telenovelas Y también producciones De Hollywood Vaya y busque Que películas Se han filmado Aparte de la de Daño Colateral Y por supuesto La telenovela El Manantial Un recorrido en lancha Tiene un precio Entre 120 y 180 pesos El recorrido Donde puedes disfrutar Del paisaje Donde podrás conocer La historia De el barco Abandonado por los españoles O podrás ver de lejos El cocodrilario Que existe También podrás conectarte Con el mar Y darte un chapuzón En la playa Este recorrido También nos va a llevar A conocer Otras cualidades En cuanto a flora Y fauna De este lugar Otro punto Que debes visitar Es el árbol De la ceiba Para ponerte un poco En contexto Sobre este gran árbol Que se encuentra En la antigua Debes saber Que la ceiba Es un árbol sagrado Y venerado Por los dioses En especial Por los mayas Y tan importante Es que en la leyenda Del Popol Vuh Es mencionado Este tipo de árbol Esta cuenta Que los dioses Marcaron cuatro caminos Del cosmos De hecho Para hacerlo Sembraron cuatro tipos De ceiba Roja para el este Negra para el oeste Amarilla el sur Y norte blanca Después En el centro Pusieron una quinta ceiba De color morado La cual conectaba Con todos los rumbos Y en la punta De este árbol Se dice Habitaba una maravillosa Ave Quetzal Que simbolizaba El origen de los dioses Convirtiéndose así El árbol que sostiene El universo Los pobladores Platican que en ese árbol De ceiba Cortés amarró Sus embarcaciones Cuando iba a comenzar La conquista Sin embargo Solo una historia Ficticia Para darle más vida Al árbol Ya que expertos Dicen que era imposible Que los conquistadores Dejaran sus naves ahí Pues no existía forma De cruzar el río Por ahí Y que en realidad Fue en San Juan de Ulúa En donde dejaron Sus once embarcaciones También puedes tomarte Una fotografía En el puente colgante De La Antigua Que conecta a las comunidades La Antigua Y La Postal Es un puente Meramente de uso Peatonal Y que está Hecho de madera Y para comer Ya para finalizar Tu estadía Pues te recomiendo Que visites El restaurante Laurita O Las Maravillas Y disfrutes Por ejemplo Un mix De camarones Sí Es decir Camarones A la Diabla Camarones Enchipotlados Camarones Al mojo De ajo O camarones A la Veracruzana Pídetelos En el restaurante Laurita Que es mi recomendación Y disfruta De la vista Del río Huitzilapan Esta zona De restaurantes Está justo Al lado del río Donde te da El airecito Rico En el restaurante Las Maravillas Puedes disfrutar Por ejemplo De un rico pescado Relleno de mariscos Con queso También una buena recomendación El restaurante Las Maravillas Y todos Como se los mencioné A la orilla del río Ya les dejamos Estas recomendaciones El antiguo La casa de Cortés La ermita del rosario La foto por supuesto En este árbol inmenso Grandísimo Que es el árbol De la ceiba Y por supuesto El puente colgante Y disfrutar De los mariscos De la antigua Esto fue Veracruz Me llena de orgullo Y nosotros Continuamos Veracruz Me llena de orgullo Las mejores soluciones Para tu día a día En Veratips Y esta noche Les voy a compartir 5 tips Para cuidar Tus plantas De interiores La vida de una planta Dentro de casa Casi nunca es fácil Y las condiciones En tu hogar Serán siempre Las más confortables Para ti Pero no necesariamente Tienen por qué Obedecer a las necesidades De tus plantas El primer tip La luz Las plantas Encontradas En el interior De casa Han de colocarse Cerca de una ventana Balcón Vidriera O galería Asegurándose De que reciban Luminosidad suficiente Para poder realizar Su función más vital La fotosíntesis Es importante recordar Que los rayos del sol Nunca deben llegar directos Hacia la planta Porque podría quemarla El riego No riegues tus plantas Si aún no es necesario Normalmente Es una vez por semana Para evitar que se pudran ¿Cuáles son los métodos De riego que puedes utilizar? El número uno Puede ser regar Tus plantas por arriba De manera tradicional Procurando no mojar Más que la tierra O la segunda Es la hidratación Desde abajo Consiste en sumergir Las macetas parcialmente Para que la tierra Vaya absorbiendo El agua gradualmente La temperatura Los cambios bruscos De temperatura O las corrientes de aire Son otro problema habitual Para las plantas de interior Que suponen Con frecuencia La pérdida de sus hojas Es importante recordar Que con temperaturas elevadas Es importante Aumentar el riego Y facilitar la humedad De las hojas Su maceta Al principio Cuando están recién adquiridas Es conveniente El paso a un recipiente Más grande Utiliza un sustrato adecuado Y normalmente Vienen con una base de turba Poco nutritiva Y que Si dejamos secar Cuesta volver a hidratar Y por último Siempre recuerda Poner abono Y fertilizante Ahora que ya conoces Lo principal Sobre los cuidados Para plantas Ya sabes ¿Con qué especie Te gustaría Empezar a armar Un espacio verde En tu hogar? Interrumpimos la programación De hoy Para escuchar Cuentos y leyendas De Veracruz Cuentos y leyendas De Veracruz En esta ocasión El vampiro es broncedo Y el siete machos Contra los malvados De la sierra Hace muchos años En las praderas Del sotavento Veracruzano Pasaban en paz Vacas y toretes Propiedad De los sonrientes Y fiesteros Jarochos Quienes por las tardes Luego de encerrar El ganado Tomaban sus jaranas Para entonar Bellos sones Que alegraban Todo el caserío Pero esa paz Esa calma Y alegría Fue interrumpida Por la presencia De los ladrones De ganado Quienes haciendo uso De sus armas Se llevaban las reces Les cambiaban La marca del fierro Del rancho A las que pertenecían Y las embarcaban Por ferrocarril Con rumbo Al norte Del país Esta situación Se tornó angustiante Ya que peligraban La vida Y bienes De los lugareños Muy cerca de allí Por el rumbo Que le nombraban La mixtequilla Habitaba un personaje Conocido por su valentía Agilidad para montar caballo Y manejar pistola Era amigo de los pobres Y azote de los malvados Era El siete machos El siete machos Decide enfrentar A los abigeos Pero es sorprendido En una emboscada Por lo que decide Huir En busca de refuerzos Y es así Como une sus fuerzas A las del vampiro esproncedo Quien fue llamado A través de un telegrama Para intervenir En este delicado asunto Los malvados Eran muchos Y bien armados Esproncedín Y el siete machos Deciden un plan de ataque Hablar con los jarochos A quienes arman Con palos Piedras Asadones Machetes Y uno que otro rifle Pero por otro lado Nuestro héroe Y el siete machos Se disfrazan de vacas Con unas pieles Y por la noche Se confunden Entre el ganado Cuando los malvados Llegan a robar Se llevan entre toros Y vacas A nuestros personajes Una vez encerrados En el corral De la guarida De los abigeos Salieron Esproncedín Y el siete machos De sus pieles Y dispararon Sus pistolas Que era la señal Para que los jarochos Atacaran En un momento Se armó una gran revuelta Buenos contra malos Los jarochos Atacaban Con sus instrumentos De labranza Siete machos Disparaba su pistola Y Esproncedín Con sus garras Tomaba por la camisa Los malosos Los elevaba En los metros Y los azotaba Contra el suelo Así Esos abigeos Fueron entregados A las autoridades Para celebrar Se organizó Fandango Siete machos Y Esproncedín Bailaron Toda la noche Con las jarochas No deje usted Escuchar El siguiente capítulo De esta emocionante serie Gracias mil Por el favor De su atención Veracruz En la hora nacional Hemos llegado al fin De Veracruz En la hora nacional Sandy Muchas gracias Por acompañarnos Muchas gracias Público conocedor Por no haberle cambiado El radio Por no haber apagado Su radio Esperemos que Lo hayamos acompañado Durante estos 30 minutos De manera bonita De manera rica Desde donde quiera Que esté En Veracruz Y en los demás estados Que nos escuchan Así es Fer Es un gusto Haberlos acompañado Estos 30 minutitos El próximo domingo No se pierdan Esta entrevista En exclusiva Para Veracruz En la hora nacional Con Rigoberta Mencho Y esto es una producción De la Coordinación General De Comunicación Social Del Gobierno del Estado Así que Veracruz Nos escuchamos La próxima Acompañándote De Norte a Sur Los esperamos La próxima semana Esto fue Veracruz En la hora nacional En la hora nacional Acompañándote 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 Acompañándote